Ahora sí. Gracias. 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 Fue. Gracias. 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 Bailada. Vale. 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 Vamos. Bien. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. Venga, Vidal. Venga, Vidal. Venga. Bien, vamos. Volvemos, vamos. Vamos ahora, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡A la revés, Javi! ¡A la revés! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!